Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yundres GC Hoy vamos a reaccionar a nuevos episodios de los Esquividitoilet Recuerden que estos videos son hechos por este canal Y el enlace te lo dejo en la descripción También vamos a ver videos hechos por fan Esto va a ser épico papu Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren, hoy amanecí siendo un Esquividitoilet Ayúdame a volver a la normalidad suscribiéndote a este canal ahora si aún no lo has hecho También deja tu gigantesco like y comenta, escribe y díjese A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos, gracias a ti he vuelto a la normalidad Vamos a darle play amigos Ustedes recuerdan, nosotros tomamos esto para enfrentarnos a ellos Pero es que nos están invadiendo y miren El hombre también me dice tranquilito papá Mira que aquí vienen mis compas Y que me ponga esto amigos Es para que las irradiaciones no me hagan nada Y miren, ellos se empiezan a descontrolar amigos Y el hombre bocina aprovecha y baja la palanca Mira, mira, mira Este me va a sonreír Gracias compadre, gracias Y este es la continuación de la serie amigos Y miren, hay carros destruidos Y está este hombre de cámara aquí tirado Ay, me está pidiendo que me ponga el visor Ah no, así sí que me lo ponga Y miren, nos están invadiendo ¿Qué? Ay, ¿por qué se detienen? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esto está oscuro Ay, miren Amigos, es el titán TV ¿Qué? No Y sus irradiaciones son rojas Ay, mira, mira, mira ¿Qué están haciendo? No Amigos, señor solito se va a dar una palanca No te lo puedo creer Amigos, señor solito se han destruido Gracias compadre Gracias por tu ayuda Pero miren lo gigante Oye titán, gracias Gracias caballero Ay, míralo, míralo, es kawaii Y yo acá pensé que iba a ser con una cara toda ruda Vamos a continuar esta historia Miren Ahí está el hombre de TV Le está diciendo Cálmate, hombre, cámara, cálmate Yo puedo con ello Y mira, mira Son hombres cámaras Los cuales están poseídos Y ahí va a correr de esa carrapata Ay ¿Qué? No Se está enfrentando entre ellos ¿Qué? Amigos, los hombres de TV son muy fuertes Ay ¿Qué está pasando? No No Ay, qué aterrador se ve No Me destruyó Pero vieron Amigos, después que me quito eso Miren Él me agarra con sus patas Me acerca a él Y miren Me destruye Amigos, pero se ve muy aterrador Mirenlo Me da miedo ¿Lo vieron? Algo que me dejó impactado Es el poder que tienen los hombres de TV Ya que hacen de que se quiten esas carrapatas encima Y luego hacen que ellos mismos se destruyan Amigos, esto es épico Y miren, amigos Hay muchos hombres de cámaras sentados aquí Unos retretes Pero miren la frescura a este Este está relajado Oye, te falta la playa Ok Miren, miren Están viendo un desfile de los hombres de TV Y miren, llegó el streamer ¿Qué? Miren, miren No ¿Qué? ¿Ellos por qué traen lentes? Amigos, miren Ahora se ven fashion Ay ¿Qué? No pueden hacer nada No ¿Los acabaron? Ay, mira, mira, mira Ahora ellos están desesperados Y mira, está llegando otro ejército No, no, no Aléjate, aléjate Amigos Esto va a tener otro desenlace Tal parece que los escribiditores se han equipado Con unos lentes de sol Para que no les hagan nada las irradiaciones de los TV Y mira, mira Este hombre TV me dice Oye, compadre No podemos hacer nada Nos vemos Chao Ellos se van ¿Por qué hay que salir un humo ahí? ¿Será que los desaparecen? Y mira, mira, mira El de la frescura se va corriendo Esto se va a poner feo Oye, pero aprovechando que está aquí el streamer Dame consejo para hacer directos Amigos, pero acaso los hombres de veros se han abandonado Ay, ¿qué pasó? Les tiraron un... Ay, mira Llegó el titán TV ¿Qué? Y mira, mira Este tiene gafas No Ay, se la rompió, amigo No, no No le está acabando Ay, lo destruyó Amigo, lo ha destruido ¡Ay, no! Lo están atacando a él Y mira, amigos Se han equipado No, 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 no Vamos, vamos Ay, mira, mira Que un teatro en casa ¿Qué? Uy, miren, amigos Cuánto poder No Se destruyeron ellos solitos Amigos Amigos ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡El titán bocina ha llegado! Y sigue infectado, amigos Pensé que él estaba de nuestro lado ¿Qué vas a hacer con...? Ay, mira Está enfadado ¡Ja, ja! El titán TV se enfadó Porque llegó el titán bocina Y ahora va a haber un enfrentamiento épico entre ellos dos ¿Y quién crees que va a ganar? Si quieres que gane el titán bocina Comenta este emoji Y si quieres que gane el titán TV Comenta este emoji Vamos a ver quién gana Y miren, amigos Ahí está el hombre cámara escondido Y miren Mandaron a volar ¡Ay! Igual titán bocina ¡No! ¿Qué? Ay, amigos Se están enfrentando a los dos ¡No te lo puedo creer! ¡Esta pelesta épica! ¡Vamos, vamos, titán TV! ¡Tú puedes! Ay, mira, mira Lo tiró al suelo ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ay, mira! ¡Lo está desbaratando! ¡Y se fue! ¡No huyas, cobarde! ¡Te vamos a destruir! ¡Ay, mira, mira! ¿Vieron? Oye, a ti se te gustan esas expresiones Eres muy expresivo Amigos, pero viendo el video detenidamente Me doy cuenta de que aquí en esta ventana hay alguien ¡Mírenlo! Es como un humano ¿Acaso él es el líder de los humanos? Y está como encerrado en esta casa Como si se estuviera protegiendo Y es como si este hombre cámara fuera su guardaespalda Y todo indica que el titán TV está ganando esta batalla Que miren, él es más gigante y más poderoso Aunque el titán bocina le lance sus poderes ¡El titán TV lo tumba! ¡Y miren, amigo! ¡Le quita una bocina! ¡Y luego él se va corriendo como un cobarde! ¡Y eso hizo despertar la furia del titán TV! ¡Comente esa carita en los comentarios! ¡Si tampoco te gustó que haya escapado el titán bocina! ¡Miren, aquí está el hombre bocina peleando con un esquivirito! ¡Yle volador! ¡Ay, mira! ¡Llegó este hombre acá! ¡Mire, lo mandó a volar! ¡Ay, el titán bocina! ¿Qué? ¿Van a continuar la pelea aquí, amigo? ¡Mira, llegó el titán TV! ¡Vamos, compadre! ¡Tienes todas mis fuerzas! ¡¿Qué?! ¡No! ¿Este quién es? ¡No, amigo! ¡Y se los está tragando! ¿Qué? ¡No! ¡Y va para el titán TV! ¡Ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Le está dando una paliza! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah, sí, sí! ¡Verdad que se le estaba tragando! ¡Listo, compadre! ¡Todo bien! ¡Sacan de ahí rápido! ¡Que de pronto despierta! ¡Que miren, amigo! ¡El sasoma! ¡Uy, está todo bien, compadre! ¡Estado bien! ¡Amigos, pero viéndolo bien! ¡Ellos se la pasan peleando todo el tiempo! ¡Y su traje está intacto! ¡Oye, paseme el contacto del diseñador! ¡Para mandarme a hacer mi traje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y miren, amigo! ¡Cómo se ve la ciudad destruida! ¡No te lo puedo creer! ¡Y el titán bocina sigue volando y escapando de él! ¡Vamos, titán TV, tú puedes! ¡Mira, lo está buscando! ¡Amigo, esa es la voz de él! ¡Ay, no! ¡Llegó el líder! ¡¿Qué?! ¡Le está lanzando rayos! ¡Pero mira, no le hace nada! ¡Ay, lo está acabando! ¡Vamos, vamos, destruyelo! ¡Este es tu final, líder malo! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¡Aleja tus garras de él! ¡No, amigos! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Me está destruyendo a él! ¡¿Qué?! ¡El líder le quitó eso! ¡Ay, mira, le lanzó eso! ¡Se acercó a él! ¡Vamos, vamos, destruyelo! ¡Ay, no! ¡¿Qué?! ¡No te lo puedo creer?! ¡No, amigos! ¡Pobre titán TV! ¡No, pero es que tres contra uno! ¡Ahora cuatro! ¡Mira, llegó esa garrapata! ¡Ay, que desapareció! ¡Amigo, es que lo querían volver de su bando! ¡Mira, mira, está enfadado! ¡Oye! ¡Me destruyó a mí! ¡¿Qué?! ¡Ay, mira! ¡Amigo, llegó una persona! ¡Amigo, ese era el que estaba encerrado! ¡Pero es que te tiene como lentes, ¿no?! ¡Amigos, pero esta pelea estuvo muy épica! ¡Lástima que el titán TV no pudo con el líder! ¡Claro, cómo no! ¡Si llegaron como cuatro a enfrentarse a él! ¡Amigo, eso es injusto! ¡Amigo, pobre titán TV! ¡Y mira, mira! ¡Y se le lanzó ese! ¿Quién es? ¡No lo vi! ¡El hombre teléfono! ¡Amigos, se imagina que aparezca el hombre teléfono! ¡Y mira, me está diciendo que está preparado! ¡Y se saca eso de la espalda! ¡Ay, mira, viene este de espalda! ¡Vete de aquí, vete de aquí! ¡Ok! ¡Ay! ¡Este está infectado, amigos! ¡Mira, mira, mira, compadre! ¡Tú eres de nuestro equipo! ¡Ok, listo, compadre! ¡Gracias! ¡Ay, ¿qué pasó?! ¡No! ¡¿Eso qué es?! ¡No, no, no, no! ¡Amigo, los destruyó a todos! ¡Miero, eso es por bajar la guardia! ¡Amigos! ¡Y ahora vamos a reaccionar a los videos hechos por fans! ¡Y al primer canal que vamos a reaccionar es a Sackdor! ¡Vamos a darle play, amigos! ¡Ok, aquí están estos hombres de cámara, pero tienen traje como de doctor! ¡Y está hablando como con una radio! ¡¿Qué?! ¡Ay, mira! ¡Llegó el titán TV, amigos! ¡Todo destruido! ¿Qué vas a hacer, compadre? ¡No! ¿Y por qué están haciendo así? ¿Qué? ¿Me están pidiendo a mí que me agache? ¿Qué? ¿Están arrodillados ante él? ¡Ay, mira! ¡Vieron, amigos! ¡Es una persona gigante! ¿Y quién es esta persona misteriosa? ¡Y al siguiente canal que vamos a reaccionar es Deadline! ¡Vamos a ver de qué se trata, amigos! ¡Mira, mira! ¡Llega el titán TV! ¡Y yo estoy viendo como desde una ventana! ¡Ey! ¡Está peleando con el titán bocina! ¿Qué? ¡La pelea continuó! ¡Miren! ¡Esto no lo vimos! ¡¿Qué? ¡Y le empieza a lanzar poder! ¡Y mira! ¡Se está protegiendo! ¡No, no, no! ¡Lo destruyó! ¡A mí me tal parece que la historia continúa aquí! ¡Miren! ¡Ahí está el titán TV! ¡Junto con los demás hombres TV! ¡Mira! ¡Aquí están los hombres cámara! ¡Oiga, compadre! ¡Estaba bien, amigos míos! ¡Ay, miren! ¡Aquí viene el líder! ¿Qué? ¡Con los demás esquíbenes de toilet! ¡Mira, mira, mira! ¡El titán TV es gigantesco! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Me está afectando a mí! ¡Ay! ¿Qué? ¡Me quitó eso! ¡No! ¡Y mira! ¡Se están destruyendo! ¡El líder se va! ¡Oye, líder! ¡No huyas, cobarde! ¿Y ustedes por qué no lo persiguen? ¡Sí, compadre! ¡Todo bien! ¡Ay, mira! ¡Lo han infectado! ¡Y viene para acá! ¡No! ¡Me ha acabado, amigos! ¡Me lo vieron! ¡Llegó una garrapata y lo infectó! ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡Han infectado a mi amigo el streamer! ¡Y ahora cuándo va a ser directo! ¡Y miren, amigos! ¡Aquí viene muchos esquíbenes! ¡Ay, miren! ¡El titán TV viene volando y cayó al suelo! ¿Y si ese agujero? ¡Ah, no! ¡Cayó fue el agua! ¡Ay! ¡Ay! ¿Será que me vio? ¡Ah, no, no! ¡No me ha visto! ¡Yo estoy aquí escondido viendo todo esto! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Llegó el titán TV, amigos! ¡Es que esta pela continúa! ¿Qué? ¿Lo está señalando? ¡Ah! ¡Llegaron muchos escribidos y toilet! ¿Qué? ¿Y esto qué están haciéndole? ¡Pero písalos, písalos! ¡No, no, no! ¡Lo están destruyendo! ¡Ahí se cayó! ¡Oye, pero cómo pasó esto! ¡Te dio sueño! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Le pusieron eso en la cabeza! ¿Qué? ¡No, amigo! ¡No entiendo nada! ¡Ay, mira! ¡Ese quién es! ¡Amigo! ¡Apareció de la nada! ¡Y le dio un golpe al titán bocina! ¡Y se fue corriendo, amigo! ¡Llorando! ¡Mira, mira, mira! ¡Está acabando ahora los escribidos y toilet! ¿Y tú quién eres? ¡El hombre luce en LED! ¡Ja, ja, ja! Y miren, amigo, le está ayudando a levantar. ¡Ah, no! ¡Le está quitando eso de la cabeza! Ok, ¿y ese quién es? ¿Es el que vimos en el capítulo 1? ¡Ahí se levantó el titán TV! ¡Pero miren, amigo! ¡Este es como volador y parece un robot! ¡Y tiene muchos poderes! Amigo, escriben en los comentarios quién es él. ¿El hombre luce en LED? ¿Qué? ¿También tiene como pantalla de televisión? ¿Qué? ¿Es todo robot? ¡Y mira, mira, mira! ¡Él es muy poderoso! ¡Ay! ¿Lo están acabando? ¿Qué? ¡Ah, no, 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 no! ¡Es que le estaban atacando a él! Ok. Aquí están acabando los dos, amigos. ¡Miren! ¡El titán TV junto a él! ¡Están haciendo un buen equipo! Ok. Gracias, compadre. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira ese helicóptero! ¡Vamos, destróyanlo! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden... ¡Ay, qué! ¡No! Amigos, tal parece que yo estaba montado en un helicóptero y me tumbaron. ¡Vamos a continuar esta historia, amigos! ¡Ay, miren, miren! ¡Están armando a este hombre TV! ¿Qué? ¡Se lo tienen que poner! ¡Ay, miren! ¡Esta TV ahora es más grande! ¡No entiendo a nadie! ¡Mira! ¡Este es el ingeniero del sistema! ¿Qué estás haciendo, compadre? ¿Qué? ¿Esto qué significa? ¡Ay! ¡No, amigos! ¡Están construyendo el titán definitivo! ¡Va a ser un nuevo titán! ¡Ay, compadre! ¡Quiero ver los planos! ¡Será el titán teléfono! ¡No, amigos! ¡No entiendo a nadie! ¡Este todavía no le han podido poner eso! ¡Ah, miren! ¡Ya sé qué es! ¡Miren, miren! ¡Le van a poner este Pokémon pantalla encima! ¡Junto con estos parlantes! ¡Miren, miren, amigos! ¡Esto va a ser épico! ¡Sí, compadre! ¡Sí, vamos! ¡Mira! ¡Se lo pusieron! ¡Ay, amigos! ¡Ahora sí los vamos a destruir a todos! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Hay un fallo? ¡Hay un fallo en el sistema! ¡Se fue corriendo! ¡Miren! ¡Ah, no, no! ¡No es que estaban entrando, amigos! ¡Mira! ¡Se van volando los dos! ¿Pero para dónde? ¡Mira, miren! ¡Están aquí afuera! ¡Uy, amigos! ¡Pero esto está bien equipado! ¡Se ve más poderoso que el titán TV! ¿Qué? ¡Ay, mira! ¡Llegó este Skibity Toilet! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡No, amigos! ¡Le estás dando la pelea! ¡Vamos, destruyelo, compadre! ¡Destruyelo! ¡Listo, listo! ¡Este va a ser el final de todos los Skibity Toilet! ¡Porque los vamos a destruir! ¡Mira! ¡Este es soldador! ¡Ja, ja! ¡Me dice que todo mal! ¡Ok, y ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que ese es muy fuerte! ¡No, llegó el líder! ¡No, no! ¡No, y lo está destruyendo! ¡Vamos, vamos! ¡Destruyelo a él, compadre! ¡Tú puedes! ¡Listo, amigo! ¡Lo mandó a volar! ¡Ahora acaba el líder! ¡Acábalo, acábalo! ¡Ay, se cayó el líder! ¡Se desmayó! ¡No, amigos! ¡Tal parece que este es el final del líder! ¡Pero no hay que confiarse! ¡No hay que... ¡Ay, mira! ¡Le está dando una semilla! ¡Una semilla del ermitaño! ¡Key! ¡Le lanzó algo! ¡Amigo, ¿qué hizo? ¡Y miren! ¡El líder se va volando! ¡Miren! ¡Habíamos destruido al líder! ¡Llegó alguien delanado y le dio algo! ¡El líder despierta! ¡Y luego le tiran eso a él! ¡Y él se queda paralizado del miedo! ¡Y luego el líder se va volando! ¡Oye, tú si eres cobarde! ¿Por qué no te quedas dando la pelea? ¡Siempre tienen que venir otros a ayudarte! ¡Y mira, 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 amigos! ¡Llegó esta transformación de esquivito! ¡A destruirlo! ¡Vamos a seguir viendo esta historia, amigos! ¡Ok! ¡Mira, mira! ¡Llegó el titán bocina! ¡Ay! ¡Y continúa la pelaco del titán TV! ¡Ay, amigos! ¡No entiendo! ¡Y mira, mira! ¡Le están destruyendo a él! ¡No, amigos! ¡Ay, mira! ¡Yo voy a ayudar! ¡Estoy corriendo para allá! ¡Voy a ayudarte, compadre! ¡No sé cómo! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Lo tiene ahí tirado! ¡No, no, no! ¡Este va a ser el triste final! ¿Qué? ¿Qué tal? ¡No! ¡Llegó este esquivito de toilet! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡No, amigos! ¡Le están quitando las bocinas! ¿Y este qué va a hacer ahí? ¿Qué? ¡No! ¡Lo van a infectar, amigo! ¡Lo van a infectar! ¡Lo han desprogramado! ¡Ay! ¡Ya me vio el titán bocina! ¿Qué? ¿Y ese se le metió en el bolsillo? ¡No entiendo nada! ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Ay! ¡Y este me vio a mí! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me va a llevar! ¡No! ¡Me acabó! ¡Esta pela continuará! ¡Pero esta vez no será de inmediato! ¡Y bueno, amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así, ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores! ¡Ya saben! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!